Viene la primera, nos presenta Rancho en la puerta, José... Ahí le va Martín Mendoza, señoras y señores. Viene Martín Mendoza, puerta y sale jugando. Un toro de Rancho en la puerta, Martín Mendoza. Arriba peleando, metiéndole, metiéndole la cintura. Con todo el juego bonito, un quitario en la prieta, un público que le aplaude. Martín Mendoza en la primera de la tarde. Ahí está el doro jugando, el doro que sienta el castigo. Vamos a ponerle lazo, le vamos poniendo lazo, señores de caballo. Hasta un lado el de a pie de la que trabaje, los de al caballo. Martín Mendoza se va a bajar en todo sitio al castigo. Echenle la mano a la panahiguala, el hombre que nos regala la primera monta. De la tarde levantamos al toro para que el cliente pueda formar los cierros. Y de esta manera bajarse con el aplauso del público, sí, señor. Tiene Martín Mendoza en la puerta, Martín Mendoza. Arriba peleando, metiéndole, metiéndole la cintura. Con todo el juego bonito, un quitario en la prieta, un público que le aplaude. Martín Mendoza en la primera de la tarde. Ahí está el doro que sienta el castigo. Vamos a ponerle lazo, le vamos poniendo lazo, señores de caballo. Puedo aflojar los cierros y de esta manera bajarse con el aplauso.